Yo no estoy solo en esta isla, todos ellos están aquí, conmigo. Cada uno tiene su nombre, su historia. Un día se me apareció una mujer muy extraña, de mirada negra, vino del más allá, o no sé de dónde, andaba penando. ¡Qué cosa tan horrible! No sabía ni qué hacer, y fue entonces que encontré una muñeca, la primera de todas. Estaba flotando en las aguas. Yo la saqué del agua fría y ella en pago quiso quedarse a cuidarme. Había venido para protegerme de la aparecida. Y sí, desde que la traje a la isla, el alma en pena dejó de aparecerse. Pero de vez en cuando yo sentía su presencia invisible, yo sabía que nos observaba. Así que me puse a recoger otras muñecas y muñecos, mis angelitos. Yo sé que no son simples juguetes. Toda la alegría que le dieron a alguien. Toda la energía que contienen. Ay, la intensidad de sus miradas. Como pudieron echarlos a la basura. Los humanos son estúpidos. Son tan bonitos mis niños. Frágiles. Inocentes. La gente del pueblo dice cosas horribles de mí. Y lo que pasa en esta isla. Hasta dicen que soy un criminal. Puras habladurías. No estoy loco. Y nunca he estado loco. Jamás he asesinado a nadie. Si no soy más que un simple campesino. Nunca le haría mal a nadie. Mis niños tampoco le harían mal a nadie. Son tan lindos. Con sus deditos chiquititos. Chupito abecita. Cubiertas de telarañas. Como un capullo. Yo siempre quise mucho a mis pequeños amores. Nunca les hice mal a mis niños. Les cambiaba la ropa. A veces les cambiaba la cabeza por una más bonita. Por las piernitas. Pero no por eso tengo el alma retorcida. Si les sacaba los ojos. Era porque ellos me lo pedían. Y además tengo guardados sus ojitos. Con cariño. Hoy. La gente viene a visitar mi isla. Los turistas toman fotos como si fuera un espectáculo. No saben nada. No comprenden. Que nos dejen en paz. Que nos dejen en paz. Yo estoy aquí. En otro mundo. Y los observo. A través de los ojos. De mis mil quinientos niños. Does Sabeas. simple con un poder cuando el Superman. In Saiyan matoianos! De mis mil Beauty. Asa siempre. Crying en la intensidad. Capimiento. Maneras. Gracias por ver el video.